Música 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí va el rapido! ¡Ájala! ¡No! ¡Estoy bien! ¡Pero que no hay nada de... ¡Vamos a escuchar! Fue la puerta de allá ¡Ve a la puerta de allá! ¡Ve a la puerta en el corazón! ¡Ve a la puerta en el corazón! ¡Ve a la puerta en el corazón! ¡Ve a la puerta en las casas Como un pariño con su somera Para qué cara te queriendo Para nuJO, un cantoして de moradora Para lo establecido en la vida Como un pariño con su somera O da y ser yo, o da un buce Es un accusedur, es mi–be, yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!